Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Cires Loderman Duque de la Mancha de Catsup trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de lo que sería el nuevo tráiler de Steven Universe y más que nada lo que podríamos ver en la nueva temporada. Como saben ya se mostró lo que al parecer será la intro de la sexta temporada de Steven Universe y que realmente pues se acerca bastante, pero bastante a lo que pues muchos deseamos. Para empezar y partiendo de todo, los eventos vistos con Spinell si son canónicos puesto que Spinell aparece en el tráiler y por tal motivo pues se confirma que lo visto en la película pues si será. Entonces ahora lo que hay que preguntar es que podría pasar realmente en la sexta temporada. Para empezar vemos a todas las gemas descorrompidas y lo que realmente interesa aquí es que podríamos ver para empezar unos temas que quedaron inconclusos como podría ser la redención de Jaspe. Que fue lo que pasó con los cuarzos rosados e inclusive alguna nueva especie alienígena. Lo más importante entre estos tres datos pues vendría a ser la redención de Jaspe ya que como recordarán en la película de Steven Universe se ve un pequeño easter egg donde aparece pues la querida Jasper Cuernitos. Y por tal motivo pues pienso yo que el tema de Jaspe si va a ser tocado. También otro tema que pienso yo va a ser tocado va a ser finalmente lo que vendría a ser la fusión de Peridot con alguna otra gema o la fusión finalmente de Lapidot. Porque pienso yo que Rebeca no va a querer dejarnos con las ganas de ver el Lapidot y tampoco va a querer dejar plantado el proyecto que tenía en base a Peridot y Lapis Lazuli. Otra cosa que también sería bastante interesante de ver puesto que al parecer los eventos de la sexta temporada van a tomar años más tarde después de lo visto en Steven Universe. La película o sea va a ser después de la película. Pues vendría a ser que pasó con los cuarzos rosados que se encontraban pufeados y sobre todo que los tenían en máxima contención para evitar que otra tragedia como la de Diamante Rosa ocurriera. Y sobre todo cuál será la nueva función de Spinell ahora que al parecer ella es Diamante Rosa y ocupa el lugar de Steven. Entre estos acontecimientos pues pienso yo que vamos a ver el trasfondo de Spinell y cómo esta de cierta manera ha mejorado el planeta madre. Y por sobre todo y lo que más causa y duda me entran cuando analizo los cuarzos es si estos podrían ser los nuevos villanos puesto que recordemos que estos cuarzos rosas fueron pufeados simplemente con el afán de tener máxima seguridad para evitar que alguna otra Diamante al parecer pues sufriera este atentado. Básicamente que al igual que todas las perlas fueron esclavizadas pues todos los cuarzos rosas fueron pufeados como señal de contención para evitar futuras tragedias. Así que pienso yo que si estos cuarzos son liberados pues van a tener alguna especie de resentimiento. Y por tal motivo pues van a atacar y tratar de luchar contra Steven y las Diamantes. Y no sería nada raro ver una fuerza de rebelión levantada mediante puros cuarzos rosas. Y finalmente lo que más me interesa pues sería ver el arco de redención de Jasper ya sea manera de flashback o ya sea a manera pues de situación. Más que nada por el simple hecho de que recordemos el easter egg y más que nada pues hay que saber y pienso yo que es algo que los fans quieren saber porque ya lo comentó uno de los creadores de Steven Universe anteriormente en Twitter. Que ya falta poco para saber qué fue lo que realmente pasó con Jasper. O sea pienso yo que Jasper es un personaje fundamental y va a ser bastante interesante saber qué va a pasar con ella. Y bueno gente espero hayan disfrutado este video. Si es así dejen like, comenten y suscríbanse. Les habló su colega Sirius Bloderman.